Tercer y último bloque de Loquito por el Fútbol, los chicos nos contaron Ratón Pérez, nos contaron de qué equipo son, así que bueno, la pasaba, la estamos pasando bomba acá en la escuelita de Café Rodríguez. Ahora se viene la charla con lo más grande, eh, imperdible. Hay mate, torta, de todo, eh. ¿Chey, chey, comiste? No, yo me tomé unos cuantos mates, vamos a escucharlo. ¿Sí, nombre? Ariel. Muy bien, Ariel, ¿de acá del barrio, Ariel? Sí, del siglo XIX. Ah, acá cerquita, cruzar la avenidita nomás. Sí, sí, sí. ¿Sí? Escúcheme, matecito, venía acompañando al nene. Sí, sí, siempre. ¿Siempre? Sí, sí. ¿Dónde vaya el nene está usted? Sí, sí, señor. Muy bien. Che, ¿y el profe qué tal es Café? Café juega de tres, así que... No, no sabía de qué juega. Sí, sí, de tres. De tres a tres cuartos nomás, pero... Buen profesor. Sí, ya hace un año que estamos, sí, sí. ¿Y contento con la escuelita? Sí, sí. Bueno, aparte buena gente, buena gente. Yo lo conozco hace años, así que buena gente. Sí, sí, me contaron. Sí, bueno, no le contaron como a la noche, ¿no? Sí, también me contaron. Mejor todavía, dice que es. Hoy a la noche, ¿qué hay en la casa de comer? Hoy? Vomito, nada, no se cocina. No, no se cocina. Hoy es viernes, no se cocina nada, ¿no? No, olvidate. La escuelita, ¿qué tal? ¿Cómo viene? No, muy bien. Sí, muy bien. Che, los padres acompañan, ¿sí? Los barra brava acá. Sí. ¿Son de gritar en la cancha? Somos un grupo bastante unido y sí, sí, la verdad que la única que grita soy yo. Ah, sí, a ustedes se les sale la barra brava, ¿no? Sí, no. ¿Qué hay de comer en la casa hoy, María Eugenia? Hoy nada. ¿Nada? Estamos vagas las mamás. Las mamás de acá son media vagoneta, ¿no? Veo acá, en esta escuelita, que hay muchos padres. Eso es bueno. Sí, la verdad que son monidos, la verdad. Sí, eso es lindo porque hacen una linda convivencia y los chicos se sienten contentos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, muy rico el mate, ¿eh? Pero en la allá era muy amargo. ¿Todo bien, amigo, no? Escuché del vecino de acá del barrio? Sí. Del San Germán. No, siglo XXI. Siglo XXI. Mucho acá del barrio, no hay nadie. Son todos vecinos de allá. Sí. Están copando para este lado, ¿no? Sí. Todo sea por los chicos, por el deporte. ¿Los chicos cómo se portan bien? Bien. ¿Sí? Chicos. Ah, chicos. Eh, por ahí son, eh, son Hannah, ¿no? Sí. El profe le dice Hannah, ¿no? Sí. Yo lo sigo porque lo tengo ahí en el Facebook, dice el Hannah este, Hannah lo otro. Sí, sí. ¿Qué hay de comer hoy? ¿Podríamos hacer unas pizzas caseras? Oh, con, che, podemos acompañarla con alguna, algo. ¿Un aperitivo ustedes? ¿Un aperitivo? Un shh. Dar entendido, por favor. Sí, pero a la gaseosa siempre, vos viste que a la coca por ahí se le pone algo, ¿no? Sí. Con maní salado. No, pero podemos poner hielito. Ah, hielito. Coca-Cola de litro o de vidrio? No, de vidrio. Acá me dijeron que ustedes eran las barra brava. ¿Eso han dicho? Sí. Ah, ¿eso sí? ¿Usted es la barra brava? Sí. ¿Por ahí se le viene el insulto al técnico? Sí, los gritos míos no me se escuchan. Beatriz, ¿su nene está acá también? Sí. Muy bien, y ahí está presente. Pará, este que tiene novia. Pará, pará, vení, vení, vení. Este, vos me dijiste, este me dijo, este me dijo, Barbie, ¿qué se llama tu novia? Mirá que me acuerdo que me lo dijeron allá, vení. Mirá cómo se va. Patrona, muy bien, bueno, viste que tiene novia. Así dices. Eso, Barbie se llama, me dijeron. Así dice el señor. Sí, y bueno, ¿cuántos años tiene el nene? 11. 11. 11. A los 11 años, uy, qué abuelita joven va a ser. Ya soy abuela. Ah, ya es abuela, muy bien. Abuela joven. De dos bebés. De dos bebés, qué lindo. ¿Y cómo anda en la escuela el nene de 11? Bien, bien, se defiende. ¿Usted tiene novio? No. ¿Con qué lo podemos conquistar al novio? Una comida que le puede hacer, viste, que al hombre se lo conquista por la panza, ¿o no? Sí. Sí, sí. ¿Es la verdad? Es la verdad. ¿Qué le puede decir usted que diga conquistarlo con esto? ¿Qué le puede decir? Y actualmente a los chicos jovencitos con comida no lo vas a conquistar. Bueno, está bien, yo estoy viejo. Yo estoy viejo. ¿Algo para tomar? Para tomar. Una mezcla así. Una mezcla, una mezcla. Pero ¿usted con qué lo conquistó? ¿A mi marido? Sí. Ah, va. A ver, una minifalda se habrá puesto. No, yo era muy inocente hasta que conocí a tu mujer. Ah, va. Ahora son todos inocentes, ahora. Ahora son todos inocentes. ¿Tiene hijo acá? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo? Sí, cómo no. Vale. ¿Cuántos años tiene el nene? Cinco años. ¿Le cuesta más levantarlo y llevarlo al jardín? A salita de cinco, me imagino, primer grado. Salita de cinco. Salita de cinco, muy bien. O traerlo acá. No, llevarlo al jardín. ¿El edificio llevarlo al jardín? Más o menos. ¿A la mañana va? Sí, a la mañana. Uy, cómo complica eso. Pero aquí, bueno, me encanta el fútbol. Sí. ¿El enloquecido? Todo el día está con la pelota. Ah, ¿sí? Todo el día. ¿Televisión o pelota? No, pelota. Nada de tele, nada de auto. Nada de dibujito, nada. Pelota de pelotas. Bueno, está bien. ¿Hincha de qué equipo el nene? Boca. De Boca, bueno. Está bien. Boca Uem y Argentina, dice él. Ah, vino de Uem, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Lo que no pude ver acá es alguien que lave ropa. Es un buen negocio, muchachos, ¿eh? Sí, sí, sí hay. Sí, en el grupo del Valle está quien lava. Sí, yo tengo el grupo del barrio, pero no vi a nadie que me diga que lava ropa porque cuando quedo solo. No, no, sí lavan. Sí, sí. Muy bien. Y esta noche, ¿ustedes son de cocinar acá las mamás? ¿Cómo es su nombre, patrón? Claudia. Claudia, ¿usted creo que tiene pinta de hacer cosas caseras? Sí, ella es mi hermana. Escúcheme, chulo, el bateo. Porque mi hijo es el ahijado. Y como ha metido un gol el miércoles, su primer gol le venía feliz y le ha invitado a la madrina, el patrón y todo porque lo venga a ver. Claro. Y sí, ella cocina. Cocina, yo este sector es de Marubotana, ¿sí? Usted me va a decir, señora cocinera, ¿cómo era? Claudia. Claudia. Claudia, yo le voy a decir, Claudia, ¿qué receta me puede recomendar para la gente de las madres que están viendo ahí loquitos por el fútbol? Una receta que diga, bueno, esta receta no falla. Las empanadas árabes. ¿Qué empanadas árabes? Muy bien. ¿Qué le vamos? ¿Cómo? Primero hacemos la masa a ustedes, ¿no? La masa. Ahí venimos, ahí venimos ahorrándoles, pero no importa. Pero lo importante de la empanada para mí es lo que hay adentro. Sí. El mejuz. La carne picada, el tomate, el limón, cebolla, pimiento. Muy bien. Mucho limón. Con algo para tomar. Un vinito, un tintón. Sí. ¿El tinto blanco? No, no sé. ¿Con casado o mucha soda? No, en la casa de ella no toman alcohol. Ah, muy bien, claro. En la casa de usted es segura. Sí, el tinto, el tinto no tiene que faltar. No tiene que pasar el tinto. Muy bien. Bueno, divinas, pórtense bien. Las felicito acá por la unión que hay de padres, que se comparten muchas cosas. Y ojalá que la reunión de hoy sea positiva para poder estudiar a los chicos de viaje. Bueno, muchísimas gracias por venir y compartir este momento con los chicos. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, espero que les haya gustado una nueva escuelita más en Loquitos por el Fútbol. La escuelita de Café Rodríguez, acá en el sur de la capital. Bueno, antes de despedirnos, agradecer a Da Vinci, a Oscar, a Lara, a la gente de Coca-Cola. Muy amable por todo. Será hasta la próxima.